En Culiacán, Sinaloa, elementos del ejército mexicano lograron el aseguramiento del que hasta ahora se considera el laboratorio más grande a nivel nacional para la producción de metanfetaminas. Las autoridades militares señalaron que en comparación con otros laboratorios clandestinos, este destaca por la cantidad de reactores, los cuales tienen una capacidad para producir hasta 56 toneladas de drogas sintéticas al día. Aquí se localizó un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, lo relevante es la cantidad de reactores que se encontraron, fueron 28 reactores de diferentes capacidades y características que fueron empleados para la elaboración de la droga que se conoce como metanfetamina. Como parte de las acciones emprendidas por el gobierno federal en contra del crimen organizado, el pasado 14 de febrero elementos del ejército lograron el aseguramiento del laboratorio de producción de metanfetamina más grande del cual se tenga registro en el país. Esto en la comunidad de Pueblos Unidos, perteneciente al municipio de Culiacán, en Sinaloa. Fue durante la madrugada del pasado martes 14 de febrero cuando los elementos militares arribaron al sitio. El lugar estaba desocupado, por lo que no hubo personas detenidas. Por ejemplo, en este caso fueron 100 kilos de metanfetamina casi pura, son casi 100 mil dosis, más o menos son los 10 millones 800 mil y fracción de pesos, solo de esa cantidad. Además de las drogas sintéticas, se encontraron grandes cantidades de precursores químicos como sosa cáustica, cianuro, mercurio, ácido clorhídrico y tolueno, mismos que tras su uso eran derramados en una fuente de agua aledaño al laboratorio. También se informó que fueron localizados otros dos laboratorios de menor tamaño, muy cercanos al primer aseguramiento. La Fiscalía General de la República será quien tome conocimiento de los aseguramientos y homologar los informes con las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones. Eduardo Peña, N+. Gracias. 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 Gracias.